chicas ya tenemos a la señora Aracelis Matos de nuevo en línea vamos a ver si ahora podemos conectar y escuchar lo que ella quiere denunciar. Buenas doña Aracelis. Sí, hola. Cuéntenos ¿Cuál es su situación? Bueno, la de la denuncia mía es la siguiente. Eh, yo fui el 13 de septiembre del 2018 al banco a solicitar un préstamo. Y con la sorpresa que yo me quedo es que yo estaba en cicla. Que usted estaba en cicla. Ajá. Ok. Entonces yo le digo al señor del banco que es imposible porque que yo no tengo deuda. Entonces él le dijo a mí que resolví ese problema primero y que después regresara. ¿Qué le ha dicho la gente de cicla? Que quién fue que me puso a mí en cicla. Entonces el señor me dijo a mí que fue una gente de los productos que se llama Lebel. Él me dio a mí el número del teléfono y yo llamé allá a la gente. Pero ellos a mí no me quisieron atender. Entonces después yo buscaba una abogada para que me hiciera una cinta. Entonces el 25 de septiembre yo tuve una entrevista con la abogada de la agencia de los pregunto Lebel. Pero, eh, yo le preparé un papel como que ellos quedaban libre de cargo. La señora que me puso en mi cicla, que se llama Marta Luca. La persona que falsificó su firma. Sí, con mi firma. La señora de la gente ya me enseñó en documento, en el pedido. Esa señora puso acá lo garante. De nombre. Ahora le digo. Ok, pero no importa quiénes hayan sido los garantes. La pregunta es, ¿qué respuesta? ¿Usted sometió una denuncia por falsificación o por estafa ante la Policía Nacional? Sí, es la denuncia en el Palacio de Justicia. Para esa señora Marta Luca y la abogada antes que ella expuso. Aquí yo tengo la denuncia del Palacio de Justicia. Después de que me mandaron al Ministerio Público y me accionaron a un señor, a un fiscal que se llama licenciado Alexis Peña, esta barriga. Señora Aracelis, señora Aracelis, usted, para resumirle a la audiencia, la situación suya es la siguiente. Usted fue a tomar un préstamo, al momento de tomar el préstamo le dicen que usted está en cicla, o sea que usted tiene una deuda pendiente con alguien de una empresa de productos cosméticos de venta por catálogo. Usted va a la procuraduría, no le dieron respuesta. Esto fue en el dos mil dieciocho, si no me equivoco, según usted nos informa. Su abogado también está, su abogado también está desaparecido, no da respuesta. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Yo entiendo y propongo a todo el equipo ver si podemos contactar un abogado que se interese en su caso, que nos responda a nosotros. Vamos a ver, vamos a hacer un llamado a todos nuestros cachividentes, todos esos especialistas en derecho que tenemos, que nos sintonizan, que son amigos de cachicha, que por favor nos escriban a nuestro chat de YouTube en este momento, por favor, y nos puedan apoyar a la señora Aracelis, si se puede hacer inclusive de manera altruista, porque la señora Aracelis estamos viendo que si va a pedir un préstamo es porque realmente necesita dinero. Entonces, a lo mejor no tenga el dinero para pagar. Pero también podemos invitar a la procuraduría e incluso a la reaccionadora pública de la Policía Nacional, porque no solamente le está fallando el banco y el Cicla, que permitieron que una firma falsificada hiciera un préstamo a su nombre, sino que el Estado, ella está diciendo que ya hizo la denuncia entre los organismos correspondientes y tampoco le han dado respuesta. Pero estamos diciendo que es desde el 2018. ¿Por qué me preocupa a mí? ¿Por qué quiero que un abogado se interese en manejar el caso? Porque un abogado puede darle luz a la señora Aracelis, y ella cuando tú vienes a ver también, el abogado que tenía se pudo haber transado con las partes que intervienen, abril, que se da muchísimo. Se da mucho. Se da mucho. Se da mucho. Se da mucho. Veinte mil pesos. ¿Cuánto? Veinte mil. Ya tú sabes. Bueno, a ella le dieron. Pero ese abogado también también debe ser demandado. Ya tú sabes. Bueno, pues. Sigue, señora, yo fui, a mí el Ministerio Público también me mandó a la Igna Cín. Ajá. Ajá. Para ya hacer la palabra de la firma. Ok. Entonces, verificamos que la firma sea publicada en el documento que se ha contenido. Oh, Dios. Pero entonces, ese documento está por eso. Ya estamos perdiendo de nuevo, pero ahí está la denuncia de la señora Araceli. Hacemos un llamado a la policía, a la Procuraduría General de la República para que le den seguimiento al caso y ojalá uno de nuestros cachividentes pueda ayudar a la señora Araceli. Este tema de las falsificaciones de documentos para tomar préstamos, señores, es un tema que aquí pique y se extiende. Ya.